Hola, muy buenas tardes para todos. Los hechos de inseguridad estarán presentes en nuestro informativo a partir de las 20. Vamos a hablar del robo a una escribanía ubicada en pleno centro de nuestra ciudad en casi 9 de julio al 500. Sucedió a plena luz del día el ingreso de una menor que amenazó a los empleados de esta escribanía. Luego ingresó un hombre mayor, robó a todos, huyeron, pero al poco tiempo fueron detenidos. Allí los elementos secuestrados, un hecho que causó obviamente conmoción entre los vecinos. Y además vamos a hablar de una protesta, porque durante las primeras horas de esta mañana un grupo de empleados de la municipalidad de Alderetes cortó el tránsito en el puente Ingeniero Barros, que une nuestra ciudad capital con el aeropuerto Benjamín Matienzo. Denuncian que 15 municipales han sido despedidos. Con estos y otros temas estaremos a partir de las 8 de la noche. Los esperamos. Gracias.